México, Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, vio a conocer que no ganará más que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La hora funcionaria, Ana Guevara informó que tendrá un reajuste a su salario por lo que ganará aproximadamente 90 mil pesos. La exatleta declaró el primero de febrero en la plataforma de la Secretaría de la Función Pública que su salario neto era de 119 mil 722. Es decir 10 mil 978 pesos más que el actual presidente de la nación más allá de la iniciativa que mandó el presidente del Congreso, todavía hay reajuste por parte de Asiedad. La subcampeona dijo a Récord que es dueña de un auto Smart, modelo 2004, todavía quedamos más bajo de lo que se estipulaba, dijo Ana Guevara. Y una camioneta GLX 350, modelo 2011, ambos vehículos de la marca Mercedes-Benz. También es propietaria de una motocicleta Arley Davidson FL Cruiser Road, modelo 2015, los cuales pagó de contado. Guevara también mencionó que es propietaria de una casa con un terreno de 795 metros cuadrado que compró el 15 de enero de 2018. ¡Suscríbete al canal!